Para usted, ¿qué es la felicidad, señor Pla? No tener envidia. ¿Qué es para usted el éxito? Nada. Nada. Bueno, el éxito consiste en hablar con usted, que es un hombre tan agradable y tan enormemente comprensivo. El éxito es escribir todo esto, publicarlo y que la gente lo reconozca y que se encuentre ahí. Esto lo ha hecho el señor Pla. Sí, es. Lleva muy bien hecho. No hay usted ninguna duda. ¿Está el señor Virgés aquí? No lo sé. ¿Y la vida qué es para usted? Ahora que está usted ya casi en los 80, ¿cómo se ve desde esa altura considerable lo que ha sido para usted y lo que es en general la vida? Ha sido bastante poca cosa, para mí entender. Bastante poca cosa, sí. Además, yo no creo en la inmortalidad ni en todas estas historias. Creo que todo sube y baja. La vida es donde haya otra. Subir y bajar. Todo bajará. Todo esto ve usted aquí. ¿Qué será dentro de diez años esta cosa? Yo no lo sé. ¿Puede crecer? O puede bajar. ¿Su estatura puede aumentar con el tiempo? No, o bajar. Porque además, no olvides de una cosa. Usted no escribe para la posteridad. Yo no escribo nunca. ¿Usted ha escrito siempre para sus contemporáneos? Seguro. Seguro. ¿Quiere decirse que aquí está el testimonio de lo que ha sido la vida en todos estos años suyos? Bueno, esto es su vida. En 80 años de su vida. Esto ya lo sé. Ya veremos. La vida sube y baja. No le voy a hacer ninguna duda. Naturalmente que no podemos hablar aquí de todos los libros del maestro Pla, porque son tantos. Pero aquí me gustaría detenerme un poco en algunos. Uno de ellos, acaso, porque fue el primero. Sí. El cuaderno gris. Que está muy bien traducido por Rydruejo. Que ahora aparece en edición castellana traducido por Dionisio Rydruejo. Este libro está publicado exactamente en 1920, ¿no? O 19. 25. 25. 25. Es una visión certera, de primera mano, muy personal, de la vida catalana, de la vida barcelonesa, sobre todo, cuando concluye la Gran Guerra Mundial, la Primera Gran Guerra. Sí, señor. 1918-1919. Luego, el señor Pla ha escrito numerosas biografías. Antes hablábamos de los homenots. Hay una serie de libros, algunos de ellos están por aquí, dedicados a Casanovas, La vida de Manolo Hugué, que es un libro encantador. No sé si lo ha leído usted, pero es un libro... Sí, es un libro que he leído muchas veces. Este hombre tenía, no sabía hacer escultura, pero tenía la inteligencia del escultor. Tenía el concepto de la escultura, como nadie lo ha tenido. Yo soy un anti-Rodin, por ejemplo, total. A mí no me gusta la escultura literaria. Me gusta la escultura real, auténtica. Una vaca, o una mujer, una payesa, o un hombre. Esto me gusta. Esto me gusta, sí, 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 no. ¿Y en la pintura también? Seguro. ¿Los abstractos no le gustan? Nada, no, señor. A mí me gusta, primero, Vermeer, después Velázquez, después, probablemente el greco, después Goye, y basta. Poca cosa más, etcétera. Usted ha hecho pocas incursiones en la novela, y eso que sus novelas han sido muy celebradas. No, no, yo no he escrito nunca ninguna novela. Creo que el hombre que lee a partir de 35 años novelas es que es un cretino. ¿El Carré Estreth es una novela? No, el Carré Estreth es una cosa como este libro, que es una cosa del pueblo. Pero es una novela. No, no pasa nada. ¿El Nocturno de Primavera también es una novela? No, yo he tratado de hacer tres libros, y me han salido dos. He tratado de hacer un libro sobre los payeses, que está hecho. Está hecho, sí. Después, un libro sobre la pequeña burguesía, las ciudades de Mergaro. Y después, un libro que lo tendría que haber hecho y no lo he hecho, porque yo no he podido, porque yo no he sabido, sobre la burguesía. Ahora, esto. No ha salido. Este es un libro importante también, Un señor de Barcelona. Esto sí, esto es una cosa dictada por el señor, sí. Esto es un libro... Y luego está la historia de la Segunda República Española. Ah, bueno, esto es una crónica, no es ninguna historia. Y este libro se tendría que modificar muchos... y explicar por qué ha fracasado la República. Sí. ¿Por qué? Por la rapidez. Han querido hacer demasiadas cosas en un momento determinado. ¿Usted cree que la historia no puede conocer procesos de aceleración tan rápidos? No, 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 creo que no. Resolver el problema de la tierra en España, de los antifundios, del militarismo y de la iglesia, en tres días o en treinta días o en tres meses, creo que es un horror total. Vamos a ver. Viaje en autobús, La huida del tiempo, El pintor Joaquín Mir, bueno, muchísimos más. Vamos allá, vamos allá. Pero a mí me gustaría también hablar un poco de sus enormes libros turísticos, sobre todo su guía de la Costa Brava, su guía de Cataluña, su guía de Mallorca, que las tenemos allá, en una esquina, porque no hay mesa para tanto libro. Esto lo ha hecho el señor Vergés. No, no, los ha escrito usted. Bueno, sí, y para venderlos, hay que vender más o menos los libros, si usted me comprende, y dado que vienen tantos turistas, sí, sí, nada más. Sí, todo esto tiene razones muy, muy pequeñas, muy objetivas y muy importantes. ¿Cuál es el rasgo más característico del carácter de José Pla? Quizá la ignorancia. No. Seguro. No, hombre, no. Quizá la ignorancia, quizá, seguro, esto no hay que por duda. Podía ser, podía ser la ingenuidad en algunas ocasiones. Siempre. Yo soy un infeliz. Para la vida soy un hombre totalmente infeliz. No he servido para nada. Para nada más que para esto. Bueno, creo que es tarde o temprano. Creo que le ha preocupado usted mucho una cosa, para terminar, que ha sido el miedo al ridículo. Sí, señor. ¿A usted no le pasa lo mismo? Yo creo que a todos los españoles nos pasa eso. Sin embargo, hay gente muy pavera, decimos aquí en Barcelona. Sí. Hay muchos paveros que no tienen el sentido del ridículo. ¿Y a qué atribuye usted esa división entre los unos y los otros? La envidia. A mí me parece, vamos. El pavero es el envidioso. Yo creo que sí. El que presume el fanfarrón, el jactancioso. No lo cree usted. Me parece a mí, me parece. Sobre esto no he pensado, pero ya se lo escribiré. ¿Y el español sencillo, el español humilde? Esto es bueno. Esto es de primer orden. Colosado. Si pudiera usted empezar mañana a vivir otra vez, señor Pla, ¿haría usted lo mismo que hizo? No, sería el campesino. ¿Campesino? Sí, señor. Me dedicaría a trabajar la tierra. Sí, señor. ¿Y sería usted más feliz? Seguro. Seguro. ¿A usted le gusta pasear por el campo y le gusta escuchar a los animales? Me ha gustado mucho, sí. Oír a los perros, oír a las gallinas. Me ha gustado mucho. El mugido de las vacas, la otra montana soplando. Sí, exacto, exacto. Usted es un hombre virgiliano, en el fondo. En el fondo, sí, señor. O sea, un infeliz. ¿El nombre de usted? No, mire usted. Carles Riva ha dicho de usted... Ay, ay, ay. Que José la puede ser calificado, sin contradicción alguna, de tímido y de cínico, de tierno y de escéptico, de egoísta y de generoso, de lógico y de absurdo. ¿Es usted tan complicado, tan contradictorio? No. ¿O todo eso en el fondo...? Todos los críticos tienen que utilizar estas cosas de choque para hacer un buen artículo. Pero esto no es... exactamente no es verdad todo esto. ¿Y la página que a usted más le gusta de las 25.000 que ha escrito...? Ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. Todos tienen grandes efectos. ¿Qué salvaría usted...? No, 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 no. Me ha gustado por favor esto, pregunto, porque nos hemos de marchar. ¿Pero qué libro de estos es el que a usted le ha emocionado más escribir? No, 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 no he escrito jamás nada emocionado yo. Nada. No, no he escrito ni una sola frase si no la hubiera pensado antes. Cuidado. Por lo tanto la equivocación, si existe, es enorme. ¿Usted me comprende? Señoras y señores, este es el maestro José Plá, el patriarca de las letras catalanas. No, déjelo, déjelo. El gran maestro al que tanto debemos los que hemos sentido alguna vez inclinación y curiosidad por la literatura en este país, del que tanto hemos aprendido, del que tanto tenemos que aprender todavía. Le estamos muy reconocidos, maestro. Muchas gracias. Quisiéramos verle con su boina puesta. Bueno, ahora le pondremos la boina. Esa es la estampa, diríamos, que característica en eso. Usted es como Don Pío, como Baroja. Sí. Partidario de la boina. La boina sirve muy... Es excelente para viajar, en toda clase de vehículos. Es muy bueno, sí. Yo tengo un sombrero. Ah, sí. ¿Usted llevó mucho tiempo un bombín? Sí, cuando era joven. Ahora tengo uno que me compró verigés en Londres, un oxford y un colosal. Pero está pasado ya de moda, un poco de moda. Tenemos que comprar un borsalino ahora. ¿No le parece a usted? Muy bien, don José. Muchas gracias. De todo. Y felicidades anticipadas por los 80. Muchas gracias. Y espero que por los 90. Ya no, 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 no me decía usted tanto daño.